Acércate a mí, déjate llevar, la noche es corta Acércate a mí, acércate a mí, déjate llevar, la noche es corta Me enloqueces Tú me encantas Escápate conmigo Acércate a mí, acércate a mí, déjate llevar, la noche es corta Acércate conmigo, tú me encantas Déjate llevar, la noche es corta Me enloqueces Escápate conmigo 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 Escápate conmigo